Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo y en el día de hoy os traigo mi guía fantasy para ganar la liga de vuestros amigos En este vídeo vais a encontrar mis claves para ganar el título liguero en vuestra liga de amigos Llámese liga de amigos a cualquier liga privada que te quieras meter Ya sea grupo del trabajo, de vuestros amigos de toda la vida, de gente de twitter que le guste el fantasy Del discord del canal que entréis y queréis crear una liga con gente que también no sepa exactamente con quien meterse De absolutamente igual, estos son los consejos que a mi me han funcionado y que yo creo que son totalmente primordiales Una cosa muy importante, yo este vídeo lo voy a matizar todo a ligas que sean con clausulazos Las ligas que sean sin clausulazos, me parece que ya empezamos a evolucionar un poquito en la comunidad fantasy Que son un poquito aburridas, pero vamos, aún así iré haciendo algunos apuntes por si vuestras ligas privadas son sin clausulazos O sea que os podéis todavía quedar en el vídeo que hay algunas cosas que os van a servir y algunas cosas que matizaré Por cierto, muchas gracias por los 23.000 suscriptores Hoy en la plataforma morada me he calentado y he propuesto que si llegamos a los 25.000 suscriptores Bueno, a ver, que narices, en vez de contarlo, pues verlo vosotros Si llegamos a 25.000 suscriptores en Youtube antes de que empiece la liga, es decir, antes del 12 de agosto Me comprometo a hacer la segunda parte de retos de fútbol, ¿vale? Hacemos un especial 25k, reúno a mis pana, hacemos un reto de fútbol 2.0 Y hacemos un sorteo de camisetas de fútbol como es merecido en el canal de Youtube ¿Qué os parece? Efectivamente, se viene la parte 2 del especial 5k Pero depende de vosotros, tenemos que llegar a 25.000 suscriptores Ya sabéis que todas las temporadas hacemos un pedazo de sorteo de pretemporada fantasy Con muchas camisetas de fútbol, pues este año vamos a hacerlo, pero celebrando el especial 25k Depende de vosotros, hay que llegar a 25.000 antes de que empiece la liga Queda tiempo, depende de vosotros, ahí os lo dejo Pero es que aparte de todo eso, te animo a que me sigas por las redes sociales para que no te pierdas ninguno de mis contenidos Y que aparte, donde has visto este extracto, ha sido en el directo de la plataforma morada Y que por allí, pues oye, me puedes apoyar económicamente dejando que yo te cuide a tu primo el Prime Simplemente te lo dejo ahí y ya tú, pues, haces lo que consideres oportuno Bueno, el primer consejo, o la primera clave Es a la hora de crear la liga Bien, esto, más que un consejo, una clave para ganar vuestra liga, simplemente es un pequeño consejo Yo lo que os estoy recomendando, vale, que todavía a veces puede ser un poquito pronto Las fechas que estoy grabando este vídeo y publicando este vídeo para empezar vuestras ligas también O sea, es que dependiendo de la comunidad que seáis, si sois más o menos activos Empecéis en un momento o en otro Yo recomendaría que si sois bastante activos ya empecéis la semana que viene Es decir, tres semanas antes de que empiece la liga Pero si no sois muy activos os esperéis a que empiece a gusto y durante la primera semana le deis caña ¿Por qué? Porque si sois muy activos sé que al principio vais a vender vuestros equipos Y cuanto más mercados tengáis, mejor Eso está claro, porque al principio van a salir un montón de jugadores que no son titulares Y vais a tener que cambiar vuestro equipo drásticamente Y los que sois, bueno, jugadores un poquito más tranquilitos Pues os recomiendo que tardéis lo máximo posible para que encima no tengáis clausurazos en la primera jornada Y podáis jugar con un poquito más de calma Muy, pero que muy importante que con el grupo de personas que vayáis a formar estas ligas No la creéis en cualquier momento de calentada y al tuntún Sino que habléis y veáis los horarios que tenéis cada uno ¿Por qué? Porque es muy importante que el administrador cuando cree la liga Ese será el momento en el que todos los días se reinicia el mercado Y ya sabéis que hay mucha gente que le gusta pujar a última hora Que bueno, que le gusta estar en esos instantes O que le gusta meterse una vez que se actualice el mercado para saber si se lleva a los futbolistas Entonces, si sois personas que estudiáis por la mañana Pues quedad la liga después de comer, por la tarde, por la noche Si sois gente que termináis de trabajar hasta bastante tarde Tenéis turno por la mañana, por la tarde Pues quedad la liga un poquito a las 10 de la noche cuando ya estéis relajados en vuestra casa Todo depende de vosotros mismos de que encontréis la hora perfecta A mí, por ejemplo, la que me gusta es en torno a las 3 menos cuarto de la tarde Hasta las 3 y media me parece el horario perfecto Porque casi todo el mundo ahí tiene un descansito para comer O tiene ahí esa disponibilidad Me parece el horario perfecto Pero no tenéis que hacerme caso Tenéis que, sea muy importante, el que os venga mejor a vosotros Y otra cosita Si este año queréis evolucionar en la liga fantasy marca a la liga premium Que sepa que el que tiene que cambiar eso es el administrador Que ningún miembro de la liga pague por una liga premium Porque entonces tendrá que crearse una liga de cero y tendrá que ser el administrador O sea, todo eso está explicado perfectamente en el vídeo de curiosidades Que os dejo por aquí arriba Y que encima, si queréis saber todavía más de las novedades de este año De los premium y demás Pues también te dejo por aquí arriba el vídeo donde hablamos De, bueno, de la actualización de esta temporada Donde meten los entrenadores Pero bueno, todo eso está en vídeos anteriores Importante ver el contenido a partir de ahora Pero el anterior, que sepáis que para estos inicios También es muy top Bien, ahora llegamos al punto de que pues Hayamos creado la liga con o sin cláusulas Pues toca empezar a moverse Y toca empezar en una temporada En la que como os vengo diciendo en los últimos vídeos Pues venimos con unos valores de mercado muy, muy caros Al principio seguramente os toque la mayoría suplentes Y que vendáis todo No pasa nada Vamos a tener casi todos un presupuesto cercano a los 200 millones ¿Qué hay que hacer en este inicio de temporada? Comprar y vender, comprar y vender Pero no en este inicio de temporada Durante toda la temporada Es muy, muy importante Generar un colchón económico Que te permita equivocarte con algunas operaciones Pero que no te lastime Y que te condicione durante toda la liga Es decir, si al principio Como el año pasado Mi amigo Sebas Te ficha en los primeros días A Marcos Llorente por 60 y pico millones Y a Trippier por 40 Se gastó todo su presupuesto Y acordarse del rendimiento que dieron la temporada pasada Trippier se marcha en invierno Y Marcos Llorente decepcionante como lateral derecho Por eso es importante el comprar y vender No casarse con nadie Siempre estar con dinero líquido Para poder invertir en cualquier futbolista interesante Que salga en el mercado Y que siempre Podéis estar atento De cuando alguno de vuestros rivales Se despista A la hora de subir O no A algún jugador de su equipo Y que vosotros podáis atacar A algún jugador que no esté Protegido Así que Es muy importante La gestión del dinero Pero si a partir de ahora Seguís este contenido Que sepáis Que voy a poner mucho hincapié por ello Así que Acompañadme en esta bonita temporada Que encima tenemos un miniatre por medio Y por lo tanto Subir cláusulas No merece Prácticamente la pena Aunque Ese consejo Ahora Vendrá más adelante E incluso os adelanto Que vamos a tener que hacer un vídeo Hablando del tema Pero bueno Importante Que gestionemos muy bien nuestro dinero Que no paguemos de más Y que Nos movamos Siempre en el movimiento De compra y venta Y siempre con jugadores Que estén en racha Y que estén subiendo Subiendo Si jugáis en liga sin cláusulas Dependiendo del nivel De gente que estéis jugando Es decir Si sois muchísimos O sois muy poquitos Podréis hacer esto En mayor o menor medida Si al principio Hay mucha gente Que se gasta su presupuesto En un par de jugadores Os va a quedar Un gran porcentaje De la liga Para que vosotros Podáis moveros En la compra y venta En cualquier momento Así que Vosotros aún así Pujad con cabeza Eso sí Si jugáis en una liga Modo jungla Una liga privada Sin cláusula Con 15 personas Pues oye Vuestra liga se va a acabar En dos meses Porque básicamente No van a quedar jugadores Para los cuales Tengáis dinero para fichar Y pues ya está Os metéis una vez a la semana Y ya está Por eso las ligas sin cláusulas Yo personalmente No las recomiendo Una vez mencionado todo esto Ahora vamos con una serie De cosas también importantes Si hablamos anteriormente Del comprar y vender Es porque nosotros Siempre priorizamos El fichar en el mercado Siempre tenemos que fichar En el mercado Porque aunque hagamos Una pujita Además Lo que estamos haciendo Es darle dinero A la liga Al juego No se lo estamos dando A ninguno de nuestros rivales Por lo tanto Es siempre importante Que prioricemos El hecho de comprar En el mercado Al igual Que esto también condiciona El evitar Pagar clausulazos elevados No hace falta Asumir riesgos No hace falta Que un jugador No diga No es que este me parece interesante Está juguetón Está juguetón por 7 millones Ese futbolista Está subiendo en el mercado Está en una forma imparable Si no Si es que si Y sabes que en un plazo De dos semanas Puedes sacarle beneficio económico Fíchalo Si ves que no lo vas a conseguir No hace falta Que le pagues Ese pastizal Para que tú Encima Te gastes el dinero Y le des el dinero A uno de los rivales De tu liga Y que él Pueda empezar a administrarlo mejor No hace falta Pagarle dinerazo A vuestros rivales Y sobre todo Si sois jugadores novatos Es que encima Os animo a que veáis El vídeo de curiosidades Pero con mucho detalle Para que aprendáis Absolutamente todo del juego Y que por favor En las negociaciones No peguéis de novatos Que no os intenten estafar Por eso te recomiendo Que me sigas en la plataforma morada Que te pases O intentes pasarte En todos los directos que hacemos Y cada vez que intenten Hacerte algún Alguna negociación Que tú empiezas a sospechar Pregúntame por el chat O pregunta por el Discord del canal Intenta que otra gente Que entienda del juego Te ayude Pero no empieces A aceptar operaciones Porque se pueden aprovechar de ti Si eres novato Y si no eres novato Tienes que ser Un auténtico Un auténtico rata Tienes que siempre pedir mucho Que te paguen Sobre costes Y tú Básicamente Comprar muy por lo mínimo O sabiendo tú Que eres un auténtico lince Sabiendo que si pagas Un poquito de más Es porque vas a ganarlo En un poquito tiempo Pero cuidadito Con este tipo de cosas Que las negociaciones En privado Suelen a veces Cortar muchas de estas ligas Como os he mencionado anteriormente Uno de los puntos Más importantes Es saber gestionar Las cláusulas ¿Por qué? Porque yo como os digo Este vídeo Me gusta que sea Hablando de cláusulas Que sea con gente Que juegue con ligas Con cláusulas Porque si no En un poquito tiempo Ya te estás aburriendo De verdad Es que os va a suceder ¿Por qué os digo Que es muy importante La gestión de cláusulas? Ya sabéis que Si Metéis un millón El jugador Os está subiendo Automáticamente Dos millones Se está protegiendo Dos millones Esta regla Del 1-2 Hay algunos Que no Les está funcionando Así que os animo A que reportéis Este error En el soporte técnico Del juego Porque La regla sigue exactamente igual Tú inviertes un millón Y se sube Y se protege dos ¿Vale? Esto no ha cambiado Bien Voy a hacerle un vídeo De esto Yo te animo Que dejes un like A ver si llegamos a 500 Y la semana que viene Cuando se vayan a activar Ya los primeros cláusulazos Porque ya pasarán dos semanas Desde que salió el juego Yo Te doy un poquito Mis claves Más En profundidad Sobre las cláusulas Pero lo que te digo Intenta siempre Vender Antes de que se active La cláusula Si tu jugador Si el valor de mercado De la cláusula Está igual Intenta vender antes No dejes que los jugadores Tuyos Te los puedan fichar Por valor de mercado Con cláusulazo Si te despistas No lo pones el jugador A vender Y te ves apurado Súbele millones Pero no te hipoteques Sube poquito Déjalo en cláusulas juguetonas Preferimos movernos en estas Además de que por favor No paguéis cláusulazos Demasiado elevados A vuestros rivales De verdad El dinero a vuestros rivales Que lo toquen Lo menos posible Vosotros al mercado Que ahí es donde Se genera el gran beneficio Luego también Un punto muy importante En las ligas privadas Es hablar del tema De las reglas El tema de De un poquito De que La actividad de la gente A ver Por aquí arriba Os voy a dejar un vídeo Del año pasado Que ya simplemente Si por curiosidad Queréis pinchar Y ver mi cambio físico Es impresionante Pero es un vídeo Donde yo Os explico Donde Las motivaciones Que yo he conseguido Para que la liga De mis amigos Sea activa Y que lo disfrute Durante las 38 jornadas De hecho La anterior temporada La gané Por 3 puntos Es decir La liga más competitiva Gracias a los consejos Que os doy en ese vídeo Así que os animo Pero el tema de la regla Yo intentaría Por lo menos Intentar pactar Con vuestros rivales Que los jugadores No hagan No hagan juego sucio Que no intenten dejar Sin puntuar A vuestros rivales Para evitar enfados Que al final Esto de lo que va Es intentar generar El mejor equipo posible Para intentar Hacer los mayores puntos posibles Intentar quedar Lo más arriba posible A la liga de tus amigos Que aquí no hace falta Entrar en trapos sucios Y te doy un jugador Te cedo un jugador Para que se quede protegido Después me lo devuelves Todo este tipo de cosas El tema del fair play Intentad dejarlo bastante claro Con la gente que juguéis Porque ya os digo La administración De las ligas privadas Va a cargo vuestro La liga fantasimarca No se va a meter por medio Yo no me puedo meter por medio Nadie se puede meter Por medio Solo los miembros De esa liga Así que tened cuidado Con quien os metéis Que sean gente Que sean activa Para que luego No os abandonéis A mitad de la liga Si no Intentad motivarles Con el vídeo Que os acabo de decir Y el tema de las reglas Siempre moviéndonos En algo que estéis Todos de acuerdo Si sobre todo Intentando evitar Este tipo de trampas Que luego al final Pues hacen bastante daño Al final Al que mejor O al que más disfruta del juego Que es al que más le dedica tiempo Y luego Pues están los típicos listillos Es que hacen trampas Intentan ser los mejores Y lo único que están haciendo Es fastidiar La experiencia de juego Luego otra cosa muy importante Es el tema de la preparación De la jornada Yo os adelanto Yo la liga de mis amigos Siempre las intento preparar Con una semana de antelación Es verdad que yo En el canal Vais a ver Como yo subo Los vídeos de preparación De la jornada Los miércoles Pero yo siempre os intentaría Aconsejar Desde que una vez Que empiece la jornada Estéis mirando La siguiente Que ya hagáis Una alineación preparatoria De vuestro equipo De los jugadores Que os van a llegar disponibles Para la siguiente jornada Que veáis Ya que clausulazos Os pueden empezar a interesar Para la siguiente jornada Clausulazos Repito Que sean muy buenos Económicamente No paguéis sobrecostes Para planificar jornadas No merece la pena Y que si encima Vais con dos jornadas Vistas Es importante Que a veces tengáis La siguiente De la siguiente jornada En vuestra cabeza Porque si salen jugadores En el mercado Y lo podéis pujar A valor de mercado Esos suelen ser muy claves Para que en X jornadas Los vayáis utilizando Esto es importante Yo siempre os recomiendo Que tengáis mucho fondo de armario Que no vayáis con 11 jugadores justos Si jugáis Ligas Primes Encima Es que vais a tener banquillo Intentad Tener La mayor variedad De jugadores disponibles Algunos que sean muy económicos Otros que sean Los que os den la pasta Estos lo iréis Moviendo un montón Habrá algunos que sean Capitanes en vuestros equipos Y que llevéis mucho tiempo Sin moverlos Es evidente Pero bueno Que al final La variedad de futbolistas Es muy importante Y que estar Con un ojo puesto En las siguientes jornadas Para planificar Vuestros futuros equipos Siempre viene muy bien Y como último consejo Y sinceramente Os digo que es uno De los más importantes Seguid Toda la información De la liga Y a ver No vais a hacer como yo Que yo sigo a periodistas Sigo a todo el mundo Que pueda hablar De que un jugador Si ha entrenado o no No hace falta ser así Pero precisamente Lo que os recomiendo Es que A gente como yo La sigáis en redes sociales Que la sigáis en sus canales En mi caso Tengo un canal de Youtube Tengo Mi canal La plataforma morada Donde hacemos directos Todos los días Mi cuenta de Instagram Mi cuenta De Twitter Donde ahí Lo comento absolutamente todo Incluso la de TikTok Que también le estamos dando Mucha caña Seguid todo ese tipo de cosas Porque al final Todas las informaciones Os lleguen de un lado o de otro Os puede servir para saber Que futbolista va a estar disponible No va a estar disponible No os fíéis muchas veces De lo que os ponga En el propio juego De un jugador sancionado Un jugador lesionado Porque suele fallar Así que todo este tipo de cosas De jugadores dudosos Al final Quien nos vamos Quien os vamos a hacer La vida más fácil Somos los creadores de contenido O los periodistas Que nos dedicamos a todo esto Todo esto también Lo podéis llegar a tener en cuenta En cuentas de Twitter Como por ejemplo Guía Que es una cuenta De verdad De información De absolutamente todo También en Twitter Seguid la analítica Para controlar los valores de mercado Para esa generación de dinero Que os comento Y por supuesto Seguir páginas de información Como Jornada Perfecta Como Football Fantasy Páginas que os van Absolutamente A hacer las cosas más fáciles Seguir todo esto No os recomiendo Que al final Tengáis que estar 24-7 Informados de todo Pero sí que es verdad Que si en vuestros ratitos Al final Os metéis en redes sociales Y veis este tipo de cosas Os apetece ver un vídeo en YouTube O un directo En la plataforma Morada Y veis contenido De todo este tipo Vais a estar siempre informados Ya sea por una fuente O por otra Y esto os va a ayudar A que luego lleguéis Al fin de semana Tengáis más claro Que poner en vuestras alineaciones Y sobre todo Despejaros todas las dudas Y evitaros Sumar ceros Que esto al final Va de sumar puntos Evidentemente Y para sumar Los mayores puntos posibles Aunque luego también Está el punto de suerte Y como rindan los futbolistas En la jornada Cuanto mayor Preparado vayas De información Mejor alineación Vas a hacer Y por último Quiero animar A todo el mundo Que está viendo este vídeo A que vayas a la cajita De comentarios Y pongas tu Clave Fantasy Importantísima Que te ha ayudado A llevar Estos últimos años O esta última temporada O los años Que lleves jugando al Fantasy Para ganar O para quedar Lo más arriba posible O lo que te ayudó Para mejorar En el Fantasy Porque al final Todos hemos sido novatos Todos nos han estafado De primeras Todos hemos cometido errores Pero si al final Podemos ayudar al resto En los comentarios De este vídeo Mucho mejor Vamos a demostrar Ser una comunidad Fiel y unida Y entre todos Intentar ayudar Para que la gente Que se informa De esta manera Pues pueda Ganar sus ligas Dicho todo esto Agradeceros el apoyo Lo dicho Vamos a intentar llegar A 500 likes Lo dicho Vamos a intentar llegar A 25.000 Para ese sorteo De camisetas Y para ese especial En el canal De retos de fútbol Y poquito más Gracias por el apoyo Seguidme por todas Las redes sociales Para no perderos Ninguno de los contenidos Deja tu like Suscríbete Y nos vemos En la próxima Adiós